Sí, para nosotros es importante poder ir buscando distintos inversores que nos permitan en la ciudad llevar adelante inversiones importantes, poder estratégicamente solucionar el tema energético, que tenemos tantos problemas en la ciudad. Para nosotros es muy importante poder lograr la bajada de la línea de 500, el interconectado, para poder tener mayores inversiones en cuanto a energía eólica. Así que, bueno, una muy buena reunión, una mesa de trabajo que armaremos a futuro, y seguramente vamos a ir consiguiendo que haya más inversiones en la ciudad. ¿Cómo se hace para construir un desarrollo eólico en una ciudad que hace 20 años prometía ser el parque eólico más grande de Sudamérica y que hoy prácticamente no tiene generación de energía de ese tipo? Bueno, lo que le decía recién, es muy importante poder lograr la bajada del interconectado. Nosotros quedamos afuera del interconectado y estamos gestionando esa posibilidad. La energía eólica tiene un montón de posibilidades importantes. De hecho, la semana que viene voy a estar visitando un parque que en breve se va a estar inaugurando, que es el parque Costen, en Pampa el Castillo. Hay posibles inversiones muy importantes en Cerro Dragón también. Pero necesitamos sí o sí poder colgarnos de la línea del interconectado para que las inversiones sean más eficientes en el momento de poder llevarse adelante. ¿Esto podría suceder cuándo y cómo? Bueno, esto estamos trabajando, concretamente no les puedo dar ninguna fecha porque estamos gestionando para que podamos lograr una por todas que sea la obra.